Estoy aquí celebrando San Luis, el orgullo de San Luis, los Cardinals se eliminaron de los playoffs este año, pero, jeje, ni modo, tuve la oportunidad de ir a un par de juegos con las familias, fue una brutal experiencia, gracias, esperemos que el próximo año tengan una mejor temporada y puedan entrar a los playoffs y luchar por un campeonato, bueno amigos, este que les habla es Helio, en mi canal de YouTube Rally Social, aquí estoy otra vez con una nueva edición, un nuevo episodio de Call of Duty Black Ops 3, vamos a ver si nos divertimos un poco, me pregunto como podremos hacer en Free For Air, Vamos a jugar una partida Free For Air, a ver si estamos al nivel de otros jugadores en modo individual, considero que Free For Air es un poco más complicado, un poco más difícil, pero depende completamente de tus habilidades, más que de las habilidades de tu equipo, por supuesto, porque es un juego individual, vamos a ver que podemos hacer aquí, no voy a cambiar mi estilo con la mano War, que me ha dado muy buenos resultados, ahí tenemos nuestro primer kill, a Free For Air, definitivamente que hay que correr por el mapa, ok, vamos para el desquiter, un arma de repuesto siempre es bienvenida en este juego cuando te puedes quedar sin balas rápidamente, Ok, vamos, oye, ¿y cómo él sabía que yo estaba ahí? El tipo me tiene de chata Definitivamente Como ya les dije Free For Air no es nada fácil Vamos a movernos de ahí rápidamente Ok Este tipo va a primer lugar definitivamente Ok Los Free For no ayudan mucho No me dejaron correr Y ya me estaban cogiendo de espalda No me dejaron de espalda No me dejaron de espalda O te mueres o te mueres Por poco me la apunto de suerte ahí Ok Ok Lo voy a esperar aquí Ok Ok Esta verdad o mío ahí ni lo vi Ok Ok No me dejaron de espalda Ah, tirakata kería Ah, tirakata kería Ah, tirakata kería No me dejaron de espalda Ah, tirakata kería Oh, eso fue un double kill ahí, bien el garete, un double kill, no, nos matamos cada uno. Hostile HC-XD en tu A.O. Fier for effect. Ok. Oh, shit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!